Joe Peter, el Guanaco, recuerden, esto es VIP Music, desde B-Hopi, DJ J, Mr. Sensei, el maestro más temible Me enamoré yo de ti, del amor que me dabas, me enamoré de tu beso, de tu linda mirada Pero hoy que no estás, solo pienso en tus palabras, en tu vida y la mía y del amor que me jurabas Cuando pienso en tus palabras, me acuerdo de mi cielo, que tú eres mi amor, que eres siempre mi anhelo Cuando pienso en tus palabras, me acuerdo de mi cielo, que tú eres mi amor, que siempre eres mi anhelo Sigues siendo el anhelo del pasado, del presente, del futuro, de mi mente, de tu cora sigo siendo el presidente Sigo siendo yo, el dueño de tu corazón, siempre serás esa nena que me tiene crazy alone Me enamoré yo de ti, del amor que me dabas, me enamoré de tu beso, de tu linda mirada Pero hoy que no estás, solo pienso en tus palabras, en tu vida y la mía y del amor que me jurabas Aunque yo no esté contigo, tú siempre estás conmigo Yo siempre soy tu amor, en tu mente soy tu abrigo Aunque yo no esté contigo, tú siempre estás conmigo Yo siempre soy tu amor, en tu mente soy tu abrigo Me enamoré yo de ti, del amor que me dabas, me enamoré de tu beso, de tu linda mirada Pero hoy que no estás, solo pienso en tus palabras, en tu vida y la mía y del amor que me jurabas Cuando pienso en tus palabras, me acuerdo de mi cielo, que tú eres mi amor, que eres siempre mi anhelo Por las mañanas veo el mundo, y si al caso no te miro, yo me siento moribundo, y si miro las estrellas, me acuerdo de mi doncella De esa niña tan hermosa, linda, dulce y cariñosa, pero en mi marcó las huellas Me enamoré yo de ti, del amor que me dabas, me enamoré de tu beso, de tu linda mirada Pero hoy que no estás, solo pienso en tus palabras, en tu vida y la mía y del amor que me jurabas Cuando pienso en tus palabras, me acuerdo de mi cielo, que tú eres mi amor, que eres siempre mi anhelo Cuando pienso en tus palabras, me acuerdo de mi cielo, que tú eres mi amor, que siempre eres mi anhelo